A las 8 y casi 35 minutos de la mañana, invitado esta mañana de lunes, en este inicio de semana, en nuestra entrevista del día, el secretario general del PSN, cuando es a la señora Andueza Egunon. Muy buenos días. Bueno, no sé si tenemos fecha ya para esa reunión del PNV que anunciaba Antonio Ortuzar de cara a hablar del estatuto y del nuevo estatus. No, todavía no tenemos fecha, no se ha puesto en contacto conmigo. La última vez que tuvimos un encuentro fue de manera informal la pasada semana durante un desayuno informativo. No sé, desconozco si en los próximos días, en las próximas semanas recibiremos esa llamada. Espero que sí atendiendo o a tenor a lo que han dicho en prensa. ¿Con qué predisposición se presenta el Partido Socialista a ese encuentro con el PNV, señora Andueza? No sé si con algunas líneas rojas. Nosotros siempre hemos dicho que no rehuimos ningún debate y en esta ocasión tampoco va a ser así. Es decir, nosotros vamos con la predisposición de conseguir un objetivo que creo que es un objetivo que nos pone de acuerdo a una inmensa mayoría de este país, ¿no? Que es el de tener un nuevo pacto estatutario que nos permita tener un estatuto de autonomía, que no un nuevo estatus, como dicen algunos, un nuevo estatuto de autonomía que blinde todos los derechos que hemos conquistado durante los últimos años y desde luego siente las bases de un Euskadi del futuro en el que esté garantizada la pluralidad. Ese es nuestro objetivo, desde luego siempre dentro del marco jurídico que actualmente tenemos. Y que es, entre otras cosas, lo que está reflejado en nuestro pacto de gobierno entre el Partido Socialista Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? En el que desde luego, respetando el marco jurídico vigente, seamos capaces de lograr un pacto que será referendado por la ciudadanía una vez de que esté aprobado también previamente por las... Primero por el Parlamento y después por las Cortes Generales. ¿Por qué no un nuevo estatus? Pues no porque está fuera del marco jurídico, porque estaríamos hablando de algo muy diferente a lo que desde luego debería ser un nuevo estatuto de autonomía, ¿no? Sería un nuevo régimen en el cual, pues bueno, la relación entre el Estado y el gobierno de la comunidad autónoma sería muy diferente, a niveles diferentes a los actuales, ¿no? Yo creo que desde luego tenemos que ser muy respetuosos con lo que establece la Constitución y también con lo que establece nuestro estatuto de autonomía. No podemos construir un marco jurídico propio, un nuevo marco en el que desde luego lo que prepondere es la ideología nacionalista y no se respete esa pluralidad, ¿no? Yo creo que desde luego, dentro de lo que son las bases del autogobierno, del actual estatuto de autonomía y del futuro en el que yo creo que el nivel de autogobierno que tenemos probablemente sea el más alto de todas las regiones de Europa, gestionamos 97 de cada 100 euros, desde luego siempre tiene un margen de mejora para posibilitar que Euskadi sea una comunidad más moderna, más avanzada y dentro de ese marco de autogestión podamos seguir avanzando. Pero eso desde luego en ningún caso nos tiene que llevar a que Euskadi se convierta en otra cosa que no debe de ser, ¿no? Entre otras cosas porque ese objetivo de avanzar, de modernizar, de mejorar, de preservar la pluralidad, que es una seña de identidad de Euskadi, se romperían. Y desde luego yo no pretendo que Euskadi esté ni fuera de España ni mucho menos fuera de Europa. Sin embargo, dice Lendakari Pradales que si hay un concierto económico, ¿por qué no un concierto político? El concierto económico se pactó en su momento y está dentro de la Constitución. Y el concierto político no está dentro de la Constitución. Yo creo que eso hay que dejarlo muy claro y desde luego aspirar a eso por lo de manifiesto que desde luego algunos pueden cometer el error de pensar que las instituciones están al servicio de su ideología, ¿no? Y eso nunca debe de ser ahí, ¿no? La institución debe de estar al servicio del conjunto de la ciudadanía vasca que por otra parte creo que no comparte esa visión a tenor de todo lo que dicen los estudios sociológicos, ¿no? Y alguno me hace apelaciones a mayorías, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, que miren también esos estudios sociológicos porque hay gente que se reconoce votante de sus partidos y siendo partidos independentistas después dicen que no comparten ese objetivo de la independencia. Aquí no podemos pretender tener unas mayorías para una cosa y unas mayorías para otra. Y en estos momentos en Euskadi hay una mayoría que está centrada que es la que conformamos los dos partidos que sustentamos al gobierno que debe de estar centrada en mejorar la vida de la ciudadanía vasca y resolver sus problemas y no a otras cosas, ¿no? Y desde luego no pueden valer unas mayorías por unas cosas y apelar a otras mayorías para otras no, no. Esa mayoría tiene que estar centrada en lo que tiene que estar centrada y esa mayoría es la que componemos Partido Socialista de Euskadi, Partido Nacionalista Vasco. Que gracias al Partido Socialista de Euskadi tengo que decir que cuenta con una estabilidad y con una mayoría porque el Partido Nacionalista Vasco bajó sus resultados y por tanto el número de escaños en las pasadas elecciones autonómicas y nosotros fuimos con nuestra subida en votos y en escaños los que propiciamos que ese gobierno afortunadamente cuente con una estabilidad a través de la mayoría que conformamos en el Parlamento. Decía este fin de semana el líder del PP Vasco, Javier de Andrés, que más autogobierno no es necesariamente más o mayor bienestar. ¿Está usted de acuerdo con esa afirmación? Bueno, eso puede ser cierto porque tú puedes tener una cuota de autogobierno muy alta pero después hay que saber gestionar y afortunadamente yo creo que los socialistas vascos hemos demostrado esa capacidad de gestionar y de ahí como decía los resultados de las pasadas elecciones autonómicas del pasado mes de abril en el que la ciudadanía reconoció nuestro trabajo en el gobierno anterior. Ahora mismo el Partido Socialista de Euskadi cuenta con más consejerías, con más responsabilidad y desde luego con mucho más peso dentro de ese gobierno con carteras muy relevantes que incluso nos llevan a gestionar cuestiones económicas. Hay que saber gestionar para que evidentemente podamos sacar el mayor rendimiento a nuestro autogobierno. Yo creo que la mayor defensa que puede haber del autogobierno es gestionar bien y no apelar a tener más competencias. Puedes tener muchas competencias pero si después no sabes gestionarlas pues es como si no las tuvieras. Desde luego creo que en esa buena gestión está la posibilidad de sacarle el máximo rendimiento a nuestro autogobierno. En cualquier caso el calendario de transferencias se tiene que completar, está firmado, está pactado. ¿Se terminará de rematar, no técnicamente o efectivamente pero sí políticamente, en la reunión de este viernes entre el Endacario Pradales y Pedro Sánchez? Hombre, yo supongo que se avanzará. Desde luego la voluntad política está ahí. Se ha habido un partido que ha tenido voluntad política siempre de desarrollar el estatuto de autonomía y materializar esas competencias. Se quedan pendientes el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista Euskadi. Ahí está el número de transferencias que han venido especialmente durante la época del presidente Pedro Sánchez. Los números están ahí. El que quiera los puede comparar y puede comprobar que esa voluntad política está ahí. Y esa voluntad política sigue firme, sigue intacta. Otra cosa es que muchas veces por cuestiones técnicas o por cuestiones jurídicas, pues esto no pueda materializarse. Vamos a decir que al ritmo, a la velocidad que a todos nos gustaría. Incluso el poder materializarla en sí, porque hay veces que nuestro entramado jurídico y administrativo no lo permite, entre otras cosas, porque tenemos un estatuto de autonomía que está sin actualizar desde hace 45 años. Y eso hay veces que dificulta las cosas. Pero esa voluntad está ahí y yo desde luego me imagino que el próximo viernes estará encima de la mesa esa cuestión como no podía ser de otra manera. ¿Y qué sensaciones tiene usted de cara a ese encuentro entre Pradales y Sánchez? ¿Qué espera de esa reunión? Entra dentro de lo que es la normalidad institucional. Yo creo que siempre es bueno que un presidente del gobierno de la nación tenga interlocución directa y tenga encuentros con los diferentes presidentes de las comunidades autónomas. Y en ese sentido, esa normalidad institucional creo que siempre es positiva y que permite a ambos presidentes desarrollar de una manera más directa y más profusa cuestiones que afectan a cada una de las comunidades autónomas y también cuestiones que entran dentro de la agenda común que podemos tener las diferentes comunidades y la presidencia del gobierno, el gobierno de España. Yo espero y deseo que desde luego en esa reunión se siga ratificando la buena sintonía entre gobiernos porque creo que es algo que se lo debemos a la ciudadanía. Una normalidad institucional que nos lleve a la colaboración entre gobiernos, a esa cogobernanza de la que tanto se habló durante la pandemia y que creo que es uno de los mejores ejemplos de lo que tiene que ser la buena práctica en política. Entramos en una etapa importante en Madrid con la negociación de los presupuestos generales del Estado y esto es una pregunta recurrente. Yo creo que desde que Pedro Sánchez está en Monclova, señora Andueza, ¿está la legislatura española en el alambre o usted augura que se va a completar una legislatura de largo recorrido? Yo creo que no está en el alambre y que desde luego tenemos mimbres para poderla agotar. Yo siempre he tenido esa confianza y en esta ocasión también lo creo. Yo creo que no está en riesgo. Cada partido sabrá qué papel va a jugar dentro de esa negociación presupuestaria pero todos tienen que ser muy conscientes de lo que nos jugamos. Y no solo vamos a decir que lo que puede ser la estrategia política de cada cual sino lo que nos jugamos como sociedad conjuntamente. Con una derecha extrema y una extrema derecha que desde luego están dejándonos ver la peor cara de la política. La política de la demagogia, de la mentira, del bulo, del barro, de la destrucción y del cuanto peor mejor. Desde luego yo creo que frente a esa alternativa lo que hace falta es seguir avanzando. Yo creo que en los últimos años el gobierno de España ha conseguido logros muy importantes y lo que es más importante aún incluso un liderazgo a nivel europeo que probablemente hace décadas para nosotros sería inimaginable. Yo creo que esta es la senda por la que tenemos que seguir transitando. Yo creo que todos los partidos políticos son muy conscientes de lo que está en juego. ¿Y ve al PNV en Madrid como un socio seguro y fiable del gobierno de Sánchez? Sí, ¿por qué no? Es que yo creo que si cambiaran las tornas y el Partido Nacionalista Vasco decidiera dar un giro estratégico a sus relaciones con el gobierno de España y abandonar a la senda de apoyar al gobierno, yo creo que aquí en Euskadi no se entendería. Y creo que hay que recordar que las pasadas elecciones generales, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Socialista Euskadi, Euskadi y Coesquerra, ganamos con contundencia las últimas elecciones generales, pero es que las últimas elecciones europeas nuestro respaldo en las urnas también fue importantísimo, estuvimos también a punto de ganar esas elecciones europeas. Por tanto, en Euskadi la gente tiene muy claro lo que quiere y en Euskadi la gente quiere un gobierno liderado por el Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, yo creo que ahí deberían de tener las cosas muy claras porque si no la ciudadanía vasca creo que no lo entendería. Con el acuerdo de financiación singular en Cataluña se ha abierto la lata a cuenta del eterno debate de la financiación de las distintas autonomías. Bueno, también incluso de Castilla-La Mancha, como bien es sabido con Paje. ¿Cómo va a solventar esto el gobierno español, Pedro Sánchez, con esa oferta de reuniones a los distintos líderes autonómicos? Yo creo que a través del diálogo, pero aquí hay que hacer una apelación a la sinceridad y desde luego a la colaboración entre instituciones. El tema de la financiación autonómica de nuestro modelo territorial es algo que lleva encima de la mesa muchas décadas y desde luego el propio presidente del gobierno en el último debate sobre el Estado de la Nación fue una cuestión y en el debate de investidura que la puso encima de la mesa y que desde luego dijo que convenía revisar. Claro, aquí la cuestión está si algunos presidentes de comunidades autónomas, principalmente las lideradas por el Partido Popular, van a jugar con honestidad o van a jugar a lo mismo que está jugando su partido en Madrid y el señor Núñez Feijón, al jugar al cuanto peor, mejor. Si van a jugar a eso, desde luego, pues nada claro o nada bueno podrá salir de esa ronda y desde luego yo creo que eso la ciudadanía no se lo merece. ¿Conviene revisarlo? Claro que sí, que a través del diálogo, de la búsqueda de consensos, tengamos un modelo de financiación territorial que atienda a las demandas y a las necesidades que tienen las comunidades autónomas. Nosotros tenemos un régimen, vamos a decir, que es singular, que desde luego está basado en la solidaridad y que desde luego a través de ese compromiso que tenemos entre el gobierno vasco y el gobierno de España el trabajo conjunto siempre ha dado muy buenos frutos a pesar de que es una fórmula que tenemos que recordar que a pesar de que algunos la demonicen tienen sus riesgos, ¿no? Tienen unos riesgos y son unos riesgos muy grandes. Pero yo creo que el diálogo y sobre todo el intento de búsqueda de un modelo que sea bueno para todos y para todas es factible siempre y cuando se vaya con buena voluntad a esa ronda. Señora Anduza, se lo pregunto en estos términos porque muchos lo han interpretado, leído de esta manera. ¿Ha reculado usted con la conexión Delta por Vitoria? Yo he mantenido la misma postura desde el principio y la voy a mantener hasta el final. ¿Que algunos hayan interpretado eso de la manera que lo han interpretado? Pues bueno, no sé a qué intereses corresponderá pero desde luego yo siempre he mantenido una posición más que neutral, entre otras cosas, porque hay unos informes que se están elaborando y desde luego yo siempre he dicho que habrá que comparar ambas soluciones en la medida en que tenemos que decidir sobre cuál es la solución que es más sostenible medioambientalmente, técnicamente y económicamente. Y cuando tengamos esos informes y cuando tengamos toda la información sobre la mesa habrá que decidir y habrá que decidir en base al diálogo y al acuerdo entre instituciones. Es que nunca me he salido de ahí. Las interpretaciones que puedan hacer algunas personas o algunos medios son interpretaciones suyas pero desde luego no atienden ni a lo que pienso ni a lo que digo ni a lo que va a ser mi postura hasta el final. Esperar a los informes, esa es su postura. Claro, que hay que esperar a los informes para saber cuál de las dos alternativas es la más sostenible medioambiental, técnica y económicamente. Y a partir de ahí, teniendo toda esa información tendrán que ser las instituciones, en este caso el ministerio, el gobierno vasco y las diputaciones las que deban de tomar la decisión que sea más correcta para todos y para todas. Yo creo que entrar aquí en debates territoriales como están pretendiendo algunos es un error y creo que tenemos que empezar ya a abandonar vamos a decir que esas disputas provinciales que creo que no nos llevan a nada. Hay que tener una visión que tenga mucha más altura de miras y desde luego alejarnos de esos debates provinciales para elevar la mirada y tener una posición de país. El pacto en salud, el pacto en Osaguidecha. Señor Andueza, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ha arrancado? ¿Y cómo puede ver el desarrollo de ese pacto? Nosotros hemos ido con la mejor de las voluntades porque creo que es un tema muy sensible que creo que es uno de los grandes retos que va a ocupar buena parte de los esfuerzos del conjunto de gobierno durante la próxima legislatura y desde luego aquí la concurrencia de todos y de todas es muy importante y de ahí que se haya conformado esa mesa de común acuerdo lógicamente porque eso salió del diálogo entre ambos partidos entre los partidos que sustentamos al gobierno durante las negociaciones. A mí me parece bien que desde luego en ese debate y en ese trabajo conjunto se cuente no solo con todos los miembros del gobierno sino con el conjunto de las instituciones con el conjunto de partidos y con el conjunto de agentes sociales implicados. Desde luego yo creo que es muy importante y espero y deseo que de ese pacto saquemos cosas muy buenas y que cada cual aporte desde su punto de vista, desde su óptica, cuáles tienen que ser las herramientas, las maneras, los retos que tenemos que afrontar para tener la sanidad que creo que se merece y que demanda la ciudadanía. La crisis de Venezuela, crisis diplomática, una auténtica patata caliente. Ahora mismo para el gobierno de España en la última semana se han sucedido las noticias, la última, esos dos bilbaínos que están detenidos, arrestados en Venezuela. ¿El embrollo continúa? Yo antes de nada me gustaría enviar un mensaje desde luego de solidaridad y de afecto a las familias, a los amigos, al entorno más cercano de estos dos bilbaínos. Desde luego yo sé, me consta, que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores están haciendo las gestiones oportunas a través de la diplomacia para resolver este asunto. Yo creo que desde luego Venezuela está en una situación complicada y nosotros, desde luego, tanto como partido como gobierno, desde luego hemos demandado en todo momento que la transparencia se haga presente para que desde luego la calidad democrática en Venezuela sea la mejor posible, porque creo que ahí sí existe cierto déficit y conviene que todos los instrumentos que estén a nuestro alcance lo pongamos al servicio de tener unas instituciones democráticas no solo en Venezuela, sino en todo el mundo, que desde luego estén al servicio de lo que tienen que estar, de la ciudadanía y desde luego de la democracia, que creo que en muchos lugares está en riesgo, en manos de un populismo que desde luego no le hace ningún favor. ¿El gobierno español está actuando correctamente en esta crisis diplomática? Desde luego que sí, desde luego que sí y a la vista está, los acontecimientos se han ido desarrollando de una manera que han roto absolutamente el guión principalmente a un partido popular y a un Núñez Fijo que habían tomado esta cuestión como bandera. A nosotros nos acusaban, al Partido Socialista Obrero Español, nos acusaban poco menos de chavistas, de venezolanos, de aliados de Maduro, al gobierno de Pedro Sánchez era lo peor en este sentido y resulta que el principal opositor de Maduro pide asilo político en España y a través de nuestras gestiones diplomáticas esa persona consigue ese asilo político aquí en España y es acogido en España como no podía ser de otra manera. Yo creo que cada cual ha demostrado lo que es, cada cual ha demostrado lo que perseguía y cada cual ha demostrado en qué lugar está y sobre todo qué papel juega en todo esto y creo que el papel que ha jugado el gobierno de España es un papel muy importante sobre todo para que, como decía, esa calidad democrática que creo que se merece el pueblo venezolano sea la máxima. Lo que ocurre es que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha llegado a hablar de dictadura. ¿Se ha excedido la ministra o está usted de acuerdo con esa afirmación? Yo creo que es muy respetable la opinión de cada cual y de hecho ayer quiero entender que Borrell hizo unas declaraciones en el mismo sentido. Yo repito y reitero yo creo que la calidad democrática que existe en Venezuela no es la más óptima. Yo no voy a decir si es una dictadura o no es una dictadura pero sí creo que el déficit democrático está ahí y está a la vista de todos y es algo que creo que no se puede negar tacharlo de dictadura o no eso ya creo que en mi caso debería de tener más información para poder hacer una información tan tajante. ¿Usted se entiende el voto la semana pasada en el Congreso del PNV? Lo entiendo en este contexto. Lo entiendo dentro de su estrategia de diferenciación de H. Bildu en Madrid. Yo entiendo que el PNV necesita tener un espacio en Madrid un protagonismo en Madrid que en los últimos años se lo ha ido arrebatando E. H. Bildu y dentro de esa pugna constante en la que están inmersos el PNV ha querido sacar cabeza con este tema. Bueno, pues es respetable y desde luego no comparto para nada la votación la posición política que mantuvo el PNV durante la pasada semana pero bueno eso es algo que desde luego corresponde a cada partido y aunque no lo comparta pues lo tengo que respetar como no podría ser de otra manera. Otra cuestión que estamos en la semana de la movilidad sostenible señor Andúez hoy empiezan ya las multas las sanciones en la zona de bajas emisiones de Bilbao es además el área de movilidad gestionada por su partido en el ayuntamiento de la capital Vizcaína bueno en medio de evidentemente el debate la confusión los mensajes defendiendo esta medida los mensajes en contra de esta medida esto hay que decir que no es una ocurrencia ni del ayuntamiento de Bilbao ni de ninguno esto es una normativa europea hay que aplicarla sí o sí tarde o temprano sí efectivamente yo entiendo que estas medidas puedan causar controversia porque siempre causan controversia debate malestar en algunos sectores de la sociedad yo puedo entenderlo pero desde luego está claro que tenemos un reto de una magnitud impresionante encima de la mesa que es la lucha contra el cambio climático y tenemos que tomar medidas y tenemos que aplicar esas medidas no valen los discursos y después no se aplican esas medidas y creo que esta medida es una buena medida entre otras cosas para fomentar una movilidad sostenible que esté basada en el uso del transporte público en el que nosotros en todos los gobiernos desde luego hemos puesto todo lo que está en nuestras manos para conseguir un mayor uso y ahí está a través de los descuentos a través de la gratuidad incluso como hemos propuesto y como está reflejado en el programa de gobierno pues de algunas capas de la sociedad para que se siga fomentando y utilizando más el transporte público yo creo que el reto está ahí pero desde luego para luchar contra el cambio climático todos tenemos que tener muy claro que hacen falta medidas y que esas medidas hay que aplicarlas para que esa lucha sea real y sea efectiva y está desde luego está encaminada está enfocada para que así sea ¿Qué opina del nuevo gobierno vasco PNVPS? ¿Le gusta? ¿Cómo ha quedado? ¿Configurado el nuevo ejecutivo y cómo ha empezado todo? Sí, claro por supuesto sobre todo me gusta más que la anterior porque en este tenemos más protagonismo y más peso tengo que decir que el incremento de carteras en el caso de los socialistas es notable como es notable también la relevancia de las carteras de las materias que gestionamos y el papel que jugamos en este gobierno yo creo que es muy importante que el partido socialista haya entrado con la fuerza que ha entrado en este gobierno desde luego entre otras cosas eso hace justicia a nuestro papel la legislatura pasada y sobre todo a los excelentes resultados que tuvimos en las pasadas elecciones autonómicas de abril por tanto satisfecho pero desde luego sin caer en la autocomplacencia con la exigencia que hemos tenido siempre con nosotros mismos y desde luego con ese ánimo de seguir trabajando para construir un Euskadi mejor En noviembre tienen ustedes congreso del PSOE ¿Lo ha adelantado Pedro Sánchez para reforzar su liderazgo? Entra dentro del periodo en el que estaba establecido y desde luego se ha adelantado unos meses pero dentro de ese calendario de previsión todo el mundo pensaba que podría ser más a final de ese periodo ha sido al principio de ese periodo yo creo que es un buen momento después del ciclo electoral que hemos vivido que ha terminado con las elecciones de Euskadi y también de Cataluña yo creo que es un buen momento un ciclo que ha terminado precisamente con dos excelentes resultados en ambas comunidades autónomas y con la feliz noticia de que Cataluña cuenta con un presidente socialista en la generalidad yo creo que es un buen momento sobre todo para fortalecer nuestro proyecto para darle otro impulso más y desde luego contribuir a que el partido socialista siga estando fuerte y sobre todo muy presente en todas las instituciones dicen las críticas señor Andueza que el peso ahora mismo es el partido sanchista que es piramidal que es absolutamente vertical no, no, no yo no lo entiendo así no me siento representado en esa medida yo creo que los comités federales del partido socialista obrero español así lo demuestran es un partido abierto es un partido plural en el que se respetan todas las opiniones pero que desde luego en el que estamos unidos por un proyecto común que nos une a todos y a todas yo creo que el partido socialista obrero español sigue siendo ese partido que más se parece a España que más se parece a este país y que desde luego es el partido con el que mayores avances sociales se van a seguir conquistando en España en Euskadi y en todos aquellos lugares en los que nosotros estemos representados en los gobiernos Enneco Andueza secretario general del partido socialista de Euskadi Esquerri Casco buen día Esquerri Casco Vámonos ¡Gracias!